Bueno, abogados, abogadas, colegas, amigos que están por acá también, les queremos dar un poco de esta capacitación y esta charla. La verdad que estos años fueron bastante duros, bastante duros para toda la profesión. Sepan ustedes que desde el colegio, esta gestión, junto con Rosana y con todo el directorio, lo que más nos importó es poder trabajar, poder continuar el círculo laboral nuestro, poder que continúen los expedientes y que en definitiva poder terminarlos y cobrar. Esta fue la función esencial que tuvimos durante toda la pandemia. Nos recordamos ahora en esta capacitación, pero espero verlos en el tribunal, porque bueno, todo el mundo trabaja, nosotros trabajamos de abogados también y tenemos los mismos problemas que tienen todos ustedes, ¿no? Esto brevemente, para repasar, veníamos de un poder judicial totalmente presencial y papelizado y en marzo del 2020, bueno, nos encontramos que tres meses de suspensiones de términos y una forma de, digamos, una misión del poder judicial de acondicionar lo que había para que lleguemos a hoy como estamos y poder trabajar. El SILFE, sin entrar en mucho detalle ni en mucha explicación crítica, ¿no? Porque las hay, solamente enfocarnos a esto, que empezó siendo de visualización para hoy convertirse en un sistema de interacción. Hoy ya no es lo mismo que cualquiera tenga mi clave de acceso al SILFE. En un estudio jurídico donde hay varios abogados, acá hay varios abogados, todos tienen las claves. Ya no es lo mismo que entren al sistema a ver, porque hoy pueden interactuar y pueden influir gravemente, seriamente, en el destino de algunos de los expedientes. Entonces, entramos a este sistema con una clave de acceso que nos da el poder judicial y que por intermedio del colegio se les otorga, que es la matrícula y una clave de cuatro dígitos, que creemos que es una clave poco segura, que estamos trabajando en eso también, peticionando para que eso sea mejor, más seguro. Y en el ingreso al sistema nos encontramos con nuestros expedientes. Hago esta aclaración porque esto está relacionado directamente con lo que quiero abordar, que es esta obligatoriedad de la firma digital desde el primero de marzo del 2022. Si bien hoy no es obligatorio, por más que algunos juzgados la pidan, pero hoy no es obligatorio, la Corte claramente estableció el primero de marzo como fecha de la obligatoriedad, hoy se pueden mandar escritos sin firma digital o con la firma digitalizada. Recordemos también y repasemos que la única firma que reemplaza la hológrafa en términos jurídicos es la digital, ni la electrónica ni la digitalizada. El 288 del Código Civil te da esa certeza que en cuanto a la firma digital o en el mundo digital lo que sirve jurídicamente es la firma digital. Por eso, mientras tanto, estamos en una mediana inseguridad con respecto a los escritos que se cargan. La verdad, esto también hay que decirlo, la abogacía, todos los abogados y las abogadas han estado muy a la altura de las circunstancias porque han obrado y han trabajado de buena fe. Sabemos de los abusos que puede haber en los intervalos de estas cuestiones, ¿se acuerdan cuando veníamos de correos electrónicos? Después veníamos de soporte de papel, correos electrónicos, después de a poco el CISFE y no ha habido ningún inconveniente, ningún tipo de problema con respecto al ejercicio nuestro. Digámoslo también porque nos hemos sostenido en la buena fe de los colegas al litigar y se sostiene y se sigue sosteniendo. Pero bueno, con la buena fe no alcanza para un sistema, el sistema propio lo tiene que resolver. Entonces vuelvo a esta obligatoriedad de la firma digital para el primero de marzo. ¿Qué significa la firma digital para un documento? Recién hablábamos de que entrábamos al sistema mediante la clave y el usuario y nos encontramos que la firma digital se va a usar para que cada documento, cada PDF que nosotros subamos a este sistema, esté firmado con firma digital, lo cual le da la autoría, la fehaciencia de autoría y contenido a ese documento. Y de esta forma darle seguridad jurídica a los documentos que se cargan a este sistema. Después, ¿qué hace con el documento del Poder Judicial? Ahora lo vamos a hablar, pendiente de cargo, pendiente con el número, si tengo que esperar que lo suban del Poder Judicial para verlo. Bueno, toda la cuestión, detalles del día a día ya la vamos a ver. Pero la firma digital va a ser obligatorio para contestar el traslado, todos los archivos que yo tenga que subir, contestación de demanda, demanda, todo documento tiene que estar cerrado, sellado con la firma digital, lo cual me va a responsabilizar directamente de las cosas que estoy subiendo. Por eso, desde hace un mes pudimos terminar de hacer un convenio, la verdad que muy trabajoso porque no es sencillo hacer que un tercero pague un sistema de firma digital, esta gestión logró poder llevarle la firma digital a todos los abogados que la requieran, desde el colegio, de una manera sin cargo, gratuita, con un costo muy mínimo de una tarjeta si tienen un mantenimiento, y que lo más importante y lo que me interesa señalar, un soporte técnico de instalación o soporte técnico de ayuda durante 24 meses. Yo la tengo, la firma digital, desde el Poder Judicial del año pasado, pero bueno, uno tenía que comprarse el token, ir a hacer la firma digital, que es el momento que te registran los datos, y después la instalación corría por cuenta de cada uno. La verdad que no somos ingenieros ni técnicos, somos abogados, y nos cuesta, o les cuesta a muchos, poder instalarla, o tener alguna consulta que uno no sabe quién se la resuelve. La idea justamente de este programa es que todos tengan este plan, todos tengan la firma digital, y la ayuda necesaria para poder instalarlo, o para poder reemplazar la firma, porque si le roban el token, no pueden firmar. Veamos que va a haber una situación de que, si ustedes le roban el token en el momento de la obligatoriedad, quizás al otro día tengan un plazo de vencimiento. Bueno, qué hacer en ese momento, también se ha hecho el planteo para tener una válvula de escape en esos momentos que serán para el año que viene. Pero con respecto a la firma digital, con revocarla, atorrar una nueva, tienen un soporte para poder usarla. El que la sacó, bueno, mejor, que la vaya usando, que vayamos perfeccionando el sistema de uso, y el que no, está a disposición de eso, es para todos los abogados y las abogadas de la segunda circunscripción. Brevemente les quería contar eso, repasar eso, después veremos si sale alguna pregunta, con lo cual el que no tiene firma digital se viene, no se deje estar, porque el 28 de febrero se van a acordar que le falta la firma digital, y ya están sobre la hora. Así que vamos a ver las preguntas, yo igualmente le paso la palabra a Roxana Hipólito, que nos ha colaborado, viene colaborando y trabajando muchísimo en el 2014, allá con Araceli, la gestión con Araceli, y que hasta el día de hoy permanentemente está ocupándose de todo lo que es capacitación, interacción con el CISFE, y básicamente el día a día del trabajo nuestro. Así que ahora ponemos las preguntas, pero le paso la palabra a Roxana. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Les miro las manos. Bueno, veo que a los amigos me da mucho gusto escucharlos y que todavía no se hayan cansado de escucharnos a nosotros. Vi algunas preguntitas, una es interesante, ¿qué es qué pasa con el patrocinio? Sobre todo todos los abogados de familia, que normalmente se trabaja mucho con el sistema de patrocinio. Bueno, digamos, no hay todavía una confirmación formal, pero por lo que yo he estado charlando con relación a este tema con la gente de informática, podemos decir que el patrocinio va a seguir como hasta ahora, a lo sumo nos pedirán... A lo sumo nos pedirán... Ahí está, ahí está, no se escuchaba bien. Perdón. Está bien, querida, gracias por avisar. A lo sumo nos pedirán consignar la firma hológrafa, como lo estamos haciendo ahora, pero lo que acontece es que sabemos que eso es de ningún valor. ¿Cuál va a ser el valor? El valor será el que le da nuestro patrocinio, que vamos a tener una doble garantía por ese entonces. Por un lado, porque vamos a estar logueados con nuestro usuario y contraseña, y por el otro, porque nuestra firma va a ser algo así como una suerte de escritura pública, porque va a dar fe de autoría y de contenido. Ahí veo que están haciendo preguntas con relación a las distintas firmas digitales. Hoy, la Corte sacó un comunicado dejando absoluta y meridianamente esclarecido cuál es la firma digital que va a resultar obligatoria. Y es esa que otorga la AC, raíz de la República Argentina. Antes decíamos la ONTI, pero hubo una variación. Ahora, el ente licenciante es la AC, raíz de la República Argentina. La ONTI es una autoridad certificante más. ¿Qué quiero decir con esto? Que la AC, raíz de la República Argentina, tiene seis licenciatarios, de los cuales dos son públicos y cuatro son privados. Los que nosotros más utilizamos son, digamos, los que hasta ahora nosotros estamos hablando, un licenciatario público es ONTI, cuya autoridad de registro para nosotros, que es la que utilizamos habitualmente, es el Poder Judicial de Santa Fe, pero también podría ser el Poder Ejecutivo. Después hay otra que es la de modernización, que es un poco lo que me están preguntando por eso. Y las cuatro privadas, hay una de ellas, es ENCODE, y por eso me refiero a esta, hay otras tres, pero, ¿por qué el colegio en algún punto tomó este convenio con ENCODE? Porque ENCODE es de los licenciatarios privados la más vieja. O sea, ahora, a raíz precisamente de la pandemia, ha tomado auge la firma digital, pero hace muchos años que está la firma digital. De hecho, como lo dijo Carlos, yo estoy trabajando en esto desde el 2014. Entonces, la realidad es que esta empresa tiene un desarrollo de muchos años, porque en su momento es una empresa que se dedicaba fundamentalmente a las firmas digitales para todo el entorno laboral de grandes empresas. Y es una empresa que trabaja hace mucho tiempo. Ustedes, digamos, las dos firmas que habitualmente nos vamos a encontrar son la que otorga ONTI con el Poder Judicial, porque ya muchos hemos sacado turno, y hoy hay turno en el turnero, así que si alguno quiere ir, va, se compra el token, va y pide turno en el Poder Judicial y lo hace, se la va a tener que instalar solo, obviamente, y bueno, hay quien lo hace y es muy habilidoso y no hay problema, y tendrá que invertir en uno. Pero también está esta otra opción, que es la que está en algún punto, la que consiguió el colegio, para evitar que los curiales tengan que solventarse el token, y sobre todo, más que nada, por un tema de asistencia, porque a nosotros como colegio nos es muy difícil organizar una asistencia personalizada. En cambio, en este caso van a tener bastante más asistencia en lo que hace, como bien dijo Carlitos, a la instalación, al funcionamiento. Y hay un tema que sí quiero recalcar y es muy importante para mí. Todos aquellos que tenemos la firma otorgada por ONTI y por judicial, por ejemplo, los que estoy yo, que estoy hace muchos años, y además porque me pasó la vivencia, al momento del otorgamiento les dan un PIN. Ese PIN es para revocar el certificado en caso de pérdida. O sea, nosotros como abogados nos tenemos que dar cuenta que si nos roban ese PIN, anda nuestra firma suelta por el mundo, ¿no? Está bien, nos sabrán la clave, bueno, todas las dificultades que tenemos. Pero ¿cuál es el tema? Hay que pedir la revocación de ese certificado y hay que utilizar ese PIN. Así que, por favor, les pido a todos aquellos que lo hayan otorgado en el Poder Judicial, que lo hayan obtenido el certificado en el Poder Judicial, recuerden este PIN. Y como bien dijo Carlos, estamos buscando la manera de resolver hasta que en uno o dos días se vuelva a conseguir cómo funcionamos si tenemos un cargo precisamente frente a la obligatoriedad de la firma digital. Alguien habló del tema de seguir presentación papel, la verdad es que ya prácticamente no se presentan escritos papel, funciona en modo de excepción, suponemos que a lo mejor en esa funcionalidad podría llegar a esa circunstancia. Osana, te interrumpo un segundo que no lo había visto, está presente la vicepresidenta del colegio, Verónica Reynoso, que también es parte, bueno, de todo esto y todo este trabajo. No sé si hay alguno más del directorio, me había olvidado, pues no lo había visto. Así que la presento también a ella. Por favor. Bueno, sigamos avanzando. En general, entonces, tengan en claro que firma digital es la que otorga AC de la República Argentina. ¿Por qué? Porque va a suceder que esto cada vez va a proliferar más y va a haber toda suerte de firma y no cualquier firma es la que finalmente se va a poder marchar con el sistema del Poder Judicial. ¿Estamos? Alguien ahí estaba preguntando un poco del tema de firma remota. El tema de firma remota en este momento inclusive está cambiando, pertenece a modernización. La verdad es que no es la que nosotros pensamos que es en este momento la que más puede funcionar, lo que no quiere decir que no funcione en un futuro, pero lo que sí sabemos es que ya hay algunas limitaciones. Por ejemplo, la imposibilidad de firma múltipla. Cuando alguien me preguntó del patrocinio, yo les di la solución más sencilla, pero también puede suceder que nosotros estemos patrocinando a alguna persona que por distintas razones también tenga firma digital, sea un profesional con firma digital, sea un contador, sea un escribano. Ustedes recuerden que en un mismo escrito puede haber dos firmas. Primero la firma una persona y ese mismo PDF firmado lo firma otro profesional. Entonces, es factible combinar dos firmas digitales. En líneas generales, creo que es esto lo que más podemos decir, pero sí es bueno recordar lo que dijo Carlos y que es muy importante, es que tengamos en cuenta que estamos muy cerca de marzo, quedan pocos meses y después en enero prácticamente no nos ocupamos de esto y después de febrero es un mes corto. Y la realidad es que tener firma digital, además de, bueno, ya es una obligatoriedad, a todos nos va a proporcionar, porque no se olviden que ustedes pueden sin moverse de su casa firmar convenios, contratos, acuerdos, digitalmente un colega y otro colega firma el mismo y eso adquiere la certeza tanto del contenido como de la autoría en general como si fuera una escritura pública. O sea que nosotros tenemos hoy una herramienta que es importantísima que por supuesto la vamos a empezar a utilizar y nos vamos a familiarizar incluso fuera de lo que hace al uso estricto de CIS. Pero sí sabemos que en marzo ya para el CISF es necesario. No sé si vi, me perdí alguna otra pregunta que quedó pendiente, Carlitos, sino yo diría ya pasar al tema de CISF. No, esto que hablabas de la firma digital de la bolsa de comercio, si la corte la va a aceptar, pero bueno, es una cuestión de la corte ya básicamente. ¿Cómo se puede recuperar el PIN? Eso también es parte del soporte que te da la empresa que otorga la firma. Continuemos con la vinculación, la nueva vinculación. Bueno, a ver, yo creo que ya todos obviamente estamos familiarizados con el CISF porque ha sido nuestra faena durante todo este año, nos ha tocado una jornada, una dura tarea de ayornarnos a utilizarlo y hasta ahora lo venimos logrando. Lo que se ha modificado esta semana y que viene a sumarse a una modificación reciente, es la solicitud de primera vinculación a través del CISF. El procedimiento es sencillísimo, pero las ventajas son enormes. Porque hasta ahora nosotros, tanto en Rosario como en el resto de la provincia, nos vinculamos a través de mandar un mail, con muchísimos agravantes porque cada organismo jurisdiccional, sobre todo extraña jurisdicción, tenía a lo mejor distintos requisitos y a veces no nos vinculaban y nosotros teníamos la responsabilidad profesional de no estar vinculados. Empezamos a llamar, hoy con esta funcionalidad de primera vinculación nosotros tenemos la certeza de que la solicitamos y tenemos la certeza de que tiene trazabilidad. Yo les pido que me tengan cuatro minutitos de paciencia que es muy breve porque vamos a pasarles el video que sacó la Corte al respecto y que está en el canal de YouTube del Poder Judicial así que lo pueden ver permanentemente pero yo quiero que lo miremos ahora para que entendamos de lo que yo estoy haciendo y les voy a decir en qué sentido porque no solo la primera vincularse digamos operar la solicitud de primera vinculación es muy sencilla pero yo me doy cuenta por las charlas por lo que hemos visto con distintos colegas que tiene muchísimas funcionalidades que son superlativamente útiles para nosotros esa bandeja de gestión nueva y que no la estamos usando así que yo le voy a pedir a Carlos que pase el video lo voy a interrumpir porque le voy a puntualizar en cada botón de ese video en cada pantalla cuáles son las funcionalidades que nos estamos perdiendo Apago la cámara por el tema de datos En este video vamos a presentar la nueva funcionalidad del sistema de autoconsulta web de expedientes del Poder Judicial de Santa Fe para los profesionales que refiere a la posibilidad de solicitar su primer vinculación a una causa en trámite por este medio solicitud de primer vinculación de un profesional a un expediente en trámite deberán ingresar por la página del Poder Judicial www.justiciasantafe.gov.ar al sector de autoconsulta de expedientes sistema SISFE ingresan como matriculado con su matrícula y la contraseña que les otorga el colegio ingresar Ahí Rosana me habías pedido que corte Bien acá estamos ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vean con esta cuestión? Si ustedes ven hay un botón que está en la línea inferior a la derecha que dice gestión de escritos Ahora para la primer vinculación sí o sí van a tener que ingresar ¿Qué es esa gestión de escritos? Eso es una bandeja general de escritos Yo veo que muchos colegas utilizan la bandeja de escritos desde cada una de las fichas individuales de juicio viendo los escritos de cada uno de los juicios Esta bandeja de gestión de escritos tiene un mérito importante para nuestra practicidad de trabajo porque allí están todos los escritos de todos los expedientes en función de cómo nosotros lo clasifiquemos Entonces para pedir la primera vinculación vamos a tener que ingresar por allí Pero esa bandeja de gestión de escritos tiene muchísimas otras funcionalidades además de solicitar la primera vinculación Que muchos profesionales acostumbrados a que esto no estaba siguen utilizándolo de la misma manera pero se pierden esta posibilidad Ustedes van a ver ahora cuando se acordeo que se active esa bandeja y por defecto es decir si nosotros no clasificamos nada nos trae todos aquellos escritos que nosotros tenemos pendiente de envío los que nos olvidamos de enviar los que no enviamos por alguna cuestión Pero si nosotros utilizamos el filtro de búsqueda de esa bandeja por ejemplo podemos ver todos los escritos que yo presenté en San Lorenzo todos los escritos que yo presenté en La Séptima o los escritos que presenté para un determinado quiz solamente no los puedo es la única opción que no tengo es traerlo por carácter pero si por quiz si por localidad si por fecha entonces no me va a traer solo los pendientes de envío también me va a traer los escritos aceptados y es aquí donde yo quiero puntualizar porque es muy importante que esta solicitud de primera vinculación tiene trazabilidad es decir nos da garantías seguí adelante Carlos que quiero que entremos a esa bandeja se van a encontrar con la pantalla principal en la cual combinando filtros van a obtener los expedientes que necesitan visualizar desde esta pantalla principal ingresamos en gestión de escritos donde se van a visualizar los escritos pendientes de envío por defecto si necesitan ver otro tipo de escrito desplegando los filtros de búsqueda los pueden buscar aquí se van a encontrar con dos botones nuevo escrito y el nuevo que es primera vinculación nuevo escrito es para generar un nuevo escrito en un expediente al cual ya el profesional se encuentra vinculado cuando no se encuentra vinculado y necesita vincularse ingresamos por primera vinculación aquí buscaremos el quiz del expediente al cual necesitamos vincularnos colocamos el quiz con los guiones presionamos buscar si el profesional ya está vinculado a ese expediente el sistema les va a informar que ya es parte de la causa en caso contrario les va a decir que el expediente fue encontrado traerá la carátula del expediente y el juzgado el organismo en el cual tramita al seleccionar el tipo de parte traerá las partes de ese expediente una vez ingresada el tipo de parte la parte quiero que miren esta pantalla porque es muy importante y después lo vamos a charlar pero es muy importante desde el punto de vista jurisdiccional no informático cuando ustedes están pidiendo una nueva solicitud de una solicitud de primera vinculación es eso es solicitar que me vinculen pero no quiere decir que me van a vincular automáticamente yo quiero que ustedes miren ese casillero que dice solicita primera vinculación yo voy a solicitar primera vinculación en una enorme cantidad de oportunidades pero después vamos a charlar y quiero que lo miren bien ese casillerito que dice primera vinculación allí esos días que uno está desesperado porque tiene que ingresar en un cargo de gracias contestar demanda ofrecer prueba plantear excepciones allí es donde además de poner primera vinculación ustedes van a tener que dejar meridianamente aclarado todo lo que están ofreciendo además de esa solicitud de primera vinculación después vamos a volver sigamos con el video ingresamos el solicita primera vinculación y el tipo de escrito que en este caso será solicitud de vinculación del profesional al expediente por autoconsulta adjuntamos el archivo que debe ser un pdf no superior a 3 mega el archivo que contiene la documentación necesaria para realizar esta solicitud y presionamos crear va a aparecer este nuevo escrito esta primer vinculación en la pantalla de escritos pendientes de envío van a tener los mismos botones que tienen para el resto de los escritos cabe aclarar que al ser un cargo tiene todas las garantías de trazabilidad de la presentación de un escrito al igual que los horarios permitidos para el envío una vez que el profesional envía el escrito confirma automáticamente el escrito va a pasar a estar en estado presentado para cargo por lo cual no se va a visualizar más en esta bandeja si necesitamos visualizarlo hacemos clic aquí desplegamos los filtros de búsqueda y lo buscamos una vez que el organismo reciba el escrito verifique la documentación presentada en el documento pdf adjunto e ingrese el cargo si corresponde vinculará al profesional a la parte solicitada a partir de ahí el profesional tendrá acceso a dicho expediente ingresando con su matrícula ante cualquier consulta o asistencia exclusivamente sobre aspectos técnicos dirigirse a la dirección de correo electrónico cisteautoconsulta arroba justiciasantafe punto go punto ar muchas gracias como ustedes ven de operar es absolutamente sencillo pero hay algunas cuestiones que es importante remarcar pero fundamentalmente ahora que estamos en el comienzo hasta que nos acostumbremos a esta operatividad lo que es importante es que tengan en cuenta que cuando ustedes cargan el CUIG del expediente al que ustedes quieren acceder ese número de CUIG se carga con los dos primeros dígitos que corresponde a la provincia guión guión medio no es guión bajo no es punto es guión no es espacio es guión guión medio dos dígitos guión medio todos los demás dígitos guión medio finalmente el dígito verificado primera cuestión necesito tener el número de CUIG para acceder inexorablemente porque nosotros no tenemos un sistema abierto público como el de la nación entonces nosotros ¿cuándo vamos a acceder? cuando sepamos a qué expediente tenemos que acceder porque nos han hemos recibido nuestro cliente ha concurrido con una cédula o por las 10.000 razones que fuere que nosotros tenemos que comparecer en un proceso pero tenemos que saber cuál es el número del proceso al que tenemos que comparecer esto por un lado es importante que ustedes cuando van a ingresar con el número de CUIG inmediatamente les va a convocar la carátula ¿eso qué quiere decir? que lo encontró en este momento y por estos días quizás mañana o pasado esté resuelto si ustedes consignan mal el número de CUIG en lugar de aparecer la pantallita que les diga CUIG no encontrado o expediente no encontrado le sale usted está vinculado al sistema pero ese es un error que se está corrigiendo es por hoy o por mañana entonces vamos a tener tres posibilidades o que no nos encuentre el CUIG en cuyo caso tendremos que revisar que el número está mal o que nos diga usted ya está vinculado al sistema o que nos diga que se ha creado exitosamente ahora lo que nosotros no tenemos que perder de vista es que esto es una solicitud de vinculación entonces esa solicitud de primera vinculación en algún punto hace que el órgano jurisdiccional podría no vincularnos porque si no se imaginan que con solo solicitarla todos ingresaríamos a los expedientes de todo entonces en principio lo razonable es que tenga la formalidad de un comparendo donde nosotros podamos acreditar cuál es nuestro carácter nuestro interés por qué estamos pidiendo la solicitud de vinculación si somos apoderados acompañar el adjunto del poder si somos patrocinantes acreditar nuestra condición de tales nuestro carácter de parte es decir con las formalidades de un comparendo ahora acá es donde yo quiero llegar porque obviamente todos somos abogados y sabemos cuán esclavos somos de los plazos esto es una solicitud que pueden o no vincularnos entonces qué sucede cuando llega el cliente con el escrito que venció que nos queda el cargo de gracia y había como les decía antes que contestar demanda ofrecer excepciones o lo que fue nosotros no podemos pedir la vinculación y quedar esperándonos a ver si el órgano jurisdiccional nos va a vincular o no nos va a vincular porque nos vamos a morir todos de un infarto digamos caja forense va a tener un sobrecosto nosotros qué hacemos nosotros pedimos primera vinculación e inmediatamente en el mismo escrito que por supuesto no puede ser de los 3 megas hasta ahora es consignar el acto procesal que tenemos que hacer es decir contestar demanda ofrecer excepciones lo que fuera pero para evitar problemas en ese espacio donde nosotros donde en el ejemplo solo se escribía primera vinculación nosotros vamos a poner primera vinculación acompaña demanda comprueba opone excepciones día de vencimiento inclusive pueden poner medida urgente es decir lo que ustedes tengan que entiendan que hace una observación útil y a proteger su derecho ya pónganlo a sí mismo un poco para llamar la atención del órgano jurisdiccional pero además por la propia trazabilidad esta situación de desesperación no pasa hoy solamente ha pasado todo este tiempo con los mails entonces mandábamos el mail esperábamos que nos conteste el secretario y le volvíamos a mandar otro mail y llamábamos por teléfono ahora no vamos a tener que hacer con eso nosotros presentamos este escrito solicitando la primera vinculación por ejemplo y contestando ustedes me preguntarán ¿y qué pasa si el tribunal a nosotros no nos vinculó? a nosotros nos queda la constancia de presentación en esa primer bandeja primero va a decir pendiente de envío pero después va a decir pendiente de aceptación y ese va a ser el caso donde nosotros podemos imprimir la constancia de que ya presentamos ¿cómo se imprime? en esa bandeja si ustedes miran va a haber creo que es el cuarto casillero hay un logo que es desplazando el cursor les va a evocar los nombres que dice constancia entonces ustedes se ponen en ese registro en el de primera vinculación imprimen la constancia y tienen la constancia que está pendiente de aceptación pero supongamos que van más allá después no se lo aceptan vamos a una no los vinculan vamos a una situación dramática ustedes en esa bandeja de filtro que yo les dije de la bandeja general de gestión filtran por ese número de quiz o filtran por lo que fuere pero por el número de quiz en este caso puntual y les va a salir el registro que dice aceptado y ustedes se imprimen la constancia y después van al tribunal después hacen el reclamo después lo vuelven a presentar pero ustedes tienen la trazabilidad es decir tienen la constancia que el mismo sistema le da de que el escrito fue presentado y eso no es poco porque independientemente de lo que acontezca después te explicarán el órgano jurisdiccional habrá cometido el error a ustedes les queda una constancia indubitable expedida por el mismo sistema que solicitaron la vinculación y además hicieron el acto procesal que tuvieron que hacer porque al igual que cualquier otro cargo tiene el registro acá veo para ver expediente no se puede pedir bueno ahora vamos a esto para ver expediente no se puede pedir esto tiene la solicitud de primera vinculación es un cargo o sea nosotros si lo pensamos en la época del expediente papel nosotros no presentábamos un escrito con cargo para ver esto es más o menos como en el póker o sea para ver hay que pagar honorarios si comparecemos estamos nosotros no nos parábamos y pedíamos quiero ver un expediente si no éramos parte no nos lo permitían ¿cómo nos enteraremos del número de quick? seguiremos haciendo lo que hacemos siempre lo haremos porque a ver ¿para qué funciona esta primera vinculación? primero para regularizar un montón de situaciones irregulares que hay vuelvo a los que hacemos familia que solemos tener esta problemática ya hay muchos incidentes con eso a lo mejor estamos en tres y en uno se olvidaron de vincular bueno pues bien este es el momento de presentar un escrito el próximo escrito lo presentamos a través de primera vinculación y le decimos vinculeme por ejemplo o bien para hacer una sustitución de profesional en el caso de que haya habido la renuncia del profesional anterior o bien para incorporarnos en un proceso cuando el colega de nuestro estudio cuando otro colega de nuestro estudio lo viene llevando y nosotros hacemos un primer comparendo es decir tiene múltiples funciones pero la mayor ventaja que tiene es precisamente esa que tiene trazabilidad por estos días les vuelvo a repetir si ustedes cargan el quiz y les aparece usted está vinculado y ustedes saben que no lo están es muy factible me sucedió personalmente es muy factible que lo que sucede es que hayan puesto mal a lo mejor el dígito verificador o algún otro número me escuchan me siguen entendiendo soy clara les estoy mirando las caras esto tiene ventajas y realmente tiene mucha ventaja porque les vuelvo a repetir a nosotros nosotros estamos en condiciones de imprimir la constancia que nos permite acreditar frente a un cliente que en tiempo y forma solicitamos vinculación y presentamos el escrito estoy mirando si hay alguna otra cosa que quiero remarcar puntualmente otro de los temas que a mí me gustaría dejar un poco claro y si quieren lo abro a debate vemos las preguntas es el tema de las cédulas porque con la cuestión de las cédulas hay una confusión vinculada a los horarios la primera vinculación funciona exactamente igual que cualquier cargo por lo tanto funciona en los horarios de atención de los órganos jurisdiccionales es decir hasta las 12.45 hasta las 12.45 para enviarlo después durante el día ustedes lo pueden dejar cargado y quedará como pendiente de cargo ahora el tema de cédulas tiene otro funcionamiento tiene otro horario las cédulas entre partes ustedes las pueden mandar de 8 a 20 y al colega les llega de 8 a 20 y la que llega a las 19 y 59 llega ese día es decir el plazo comienza a contarse como la época de la cédula papel es más o menos como cuando el oficial notificador llegaba a nuestros estudios durante la tarde nosotros quedábamos notificados ese día y el plazo se cuenta a partir del día siguiente el horario de cédula no tiene el mismo horario que tiene el de atención del organismo jurisdiccional eso quiero que quede claro porque ha traído bastante conclusión y vuelvo también a insistir en esto porque también trae bastante conclusión la circunstancia que ahora ya cada vez ocurre pero que el juzgado el órgano jurisdiccional no agregue a la ficha individual de juicio la cédula que mandamos entre partes no quiere decir que la cédula no ha logrado la notificación en lo más mínimo es como cuando antes nosotros no agregábamos la cédula papel la cédula surtió efecto el profesional está notificado y el plazo ocurrió la circunstancia de que el tribunal la suba y ustedes puedan visualizar el registro no es la notificación eso es simplemente la agregación como cuando nosotros acompañábamos una cédula papel para su agregación la cédula que nosotros mandamos y que está en nuestra bandeja como enviada surtió efecto desde el momento en que el colega la recibió entre las 8 y las 20 del día en que se hizo la cédula el plazo comienza a correrse del día 5 y creo que con esto son los tips de los temas que en principio más nos podían preocupar un poco con todo esto que lo resumo tengan en cuenta que la solicitud de primera vinculación es eso es una solicitud si ustedes están acompañando algún otro acto procesal sobre todo de trascendencia en un cargo de gracia o lo que fuere déjenlo en observaciones y por las dudas tengan en cuenta que tienen la ventaja de la trazabilidad si tienen que acreditarlo a un cliente lo que ustedes tienen que hacer por ejemplo es imprimir la constancia utilicen el tema de las constancias porque si ustedes tienen que mandar un escrito presentado ustedes acompañan la constancia y precisamente con eso tienen acreditado que ustedes lo presentaron porque se los expidió el mismo sistema y utilicen la bandeja de gestos y utilicenla como corresponde ¿por qué? porque si ustedes por ejemplo los escritos que no presentaron no los sacan después se van a confundir ustedes ven un escrito este no lo envié porque me di cuenta que tenía un error mandé otro límpienlo eliminen todos los escritos ¿para qué? para que cuando ustedes trabajen a la tarde y tengan todos los escritos pendientes de envío a la mañana siguiente cuando ustedes abren la bandeja mandan todos los que están y saben que los que les trajo por defecto la máquina digamos el sistema cuando ustedes abren su propia computadora y ven esa bandeja solo aparezcan aquellos que ustedes realmente quieren mandar entonces tienen como un doble chequeo porque siempre tenemos el miedo yo lo dejo pendiente me acordaré de mandarlo si nosotros digamos del mismo modo que abrimos para ver qué ha sucedido en el CISPE abrimos esa bandeja y solo vemos los pendientes de envío porque limpiamos vuelvo a decir eliminen los registros de los que no les interesa mandar va a ser una práctica sencilla remitirlos al otro día porque los van a tener todos juntos de todos los expedientes que se los trae por defecto en una misma pandemia y creo que en líneas generales no me estaría olvidando de ninguno de los tips que queríamos dar que como ven esto no es una capacitación sino son algunas cuestiones de alerta porque creo que ya del CISPE deben estar todos ustedes más capacitados que nosotros porque ya venimos haciendo un camino largo y que bueno algunos con más o menos esfuerzo lo hemos logrado superar así que quedo abierta para las preguntas que me quieran hacer perdón el tema de la constancia para imprimirla está en la última pantalla doctora está en todas pero en esta pantalla de gestión vos vas a tener y uno de los casilleros es impresión de constancia si vos la haces pendiente de envío te va a traer pendiente de envío pero si vos la querés hacer de alguno puntual entras en filtro de búsqueda lo seleccionás por número de quiz por ejemplo te va a aparecer te va a decir aceptado y ahí lo o sea lo podés imprimir o la podés descargar ¿cierto? y por ejemplo lo acompañás al registro cuando vos le querés acreditar a un cliente que le contestaste la demanda o que presentaste una excepción querés facturar por ejemplo vos querés facturar un escrito a un cliente vos tenés la posibilidad de bajar el registro del sistema que en realidad el sistema lo que te va a bajar es el PDF del Arjunto nada más pero si vos le agregás esa constancia que también la descargas a tu cliente le acreditas ¿qué lo presentaste? mirá mirá todo lo que le acreditás y lo firmaste con firma digital ¿qué lo presentaste? que es indubitable que nadie lo pudo modificar y con la constancia en determinado día y hora lo vas a poder facturar mejor bien sí en la constancia ¿me escucha? ¿sí? en la constancia que podemos descargar o imprimir ¿sale la fecha del cargo que se le dio con el número o no? sí, sí, sí no, en realidad lo que no sale es el número de cargo lo que sale es la fecha en la que ustedes lo presentaron y tiene digamos un membrete del Poder Judicial no sale sale la fecha pero no el número está bien pero sale la fecha sale la fecha y sale que está presentado y que está presentado para ese determinado juicio y otra cuestión le quería preguntar porque justamente el gran tema gran es cuando tenemos vencimientos de plazos que yo hasta la semana pasada lo mandaba por correo esperaba una hora y le escribía a la secretaria preguntándole si había llegado porque si esto no funciona o tarda un tiempito en aceitarse es posible que se mande por correo y por esta nueva no, pero es que en realidad a ver, ya está re aceitado yo estuve ayer en los jugados de familia mira poca cosa más angustiante que los jugados de familia porque la cantidad de correos que reciben está tan alta porque las secretarias prefieren esto pero vos tenés que preferir esto porque entonces no, no busquia vos te queda la constancia de presentación lo que haga el órgano jurisdiccional es su responsabilidad no, es temor la palabra te pregunto porque no, hacer el primero tratar de que no sea tu cargo de gracia el primero para salir de la angustia está, está, está lo sencillo que es vas a ver la garantía que esto te da está, está, gracias bueno tengan en cuenta que esto de primer vinculación los vuelvo a insistir les va a servir para corregir todos aquellos casos donde ustedes saben que no los van a vincular y hay otro tema que me estaba olvidando y es muy importante cuando ustedes pidan la primer vinculación en expedientes viejos que están en archivo por favor pongan claramente donde yo les decía en ese espacio que sería de observación o el espacio libre donde ustedes pueden inscribir pónganlo en mayúscula pongan lo que están pidiendo es desarchivar porque si no qué va a decir el órgano jurisdiccional este es un expediente viejo nosotros ya no lo tenemos está en archivo no, no ustedes pongan claro que lo que están haciendo es para un escrito completamente desarchivar porque si será el órgano jurisdiccional el que le va a tener que librar el oficio al archivo para que le remitan en el expediente hasta que hasta tanto esto sea este no les digan nosotros no lo tenemos no los vamos a vincular porque ya no está digamos activo en este juzgado si ustedes pongan en grande allí que lo están pidiendo a los fines de desarchivar vamos a ver las preguntas de los chats a ver si si en la notificación que nos llega no está consignado el quiz harás como toda la vida tendrás que salir corriendo para ir a mesa de entrada única en realidad si no está consignado el quiz para cuestionar la validez de la notificación cosa que yo personalmente no lo haría porque me daría un infarto pero yo saldría corriendo o bien mandaría un mail volando a la secretaria para que por favor me dé el quiz o bien iría a la mesa de entrada única para que por favor me anoticien del quiz o se diría nulidad de la notificación pero la verdad que yo personalmente no me preocuparía eso en los laborales por ejemplo contestamos demanda en la primera vinculación exactamente en los laborales que es el caso digamos más paradigmático porque uno normalmente recibe la cédula y recibe también la demanda y uno difícilmente va al tribunal a ver el expediente salvo un caso muy puntual que quiera revisar notificaciones normalmente no lo contesta sin haber visto nunca el expediente de papel ese es el caso típico donde hay que poner primera vinculación contesta demanda ofrece prueba bien claro en la parte de solicitud y lo manda y por ejemplo yo personalmente sobre todo los abogados así digamos que trabajan para empresas que tienen a veces requerimientos más formales e institucionales allí la constancia es importante porque además de acompañar el archivo pueden acompañar la constancia de presentación agrego algo que está preguntado por ahí Roxana agrego agrego algo que se preguntó y que hace más o menos del año pasado junio julio del año pasado que venimos sosteniendo y pidiendo desde el colegio y la federación este tema del plazo para presentar los escritos de 7 y cuarto 12 y 45 y del tamaño de los archivos de 3 megas la verdad que eso está pedido y lo venimos sosteniendo y trabajando muchísimo pero bueno creo que en algún momento se desactivará es un pedido continuado que esto afecta no solamente a Carlosario sino a toda la provincia por eso que todas estas cuestiones las hemos tramitado desde directamente la federación pero el tema 3 megas y horario es un tema que se sigue sosteniendo y se sigue pidiendo está ahí me quedé leyendo atentamente las preguntas alguien estaba hablando de que tiene problemas con la firma digital y que le sale firma no valida le sale firma no valida porque tiene mal cargado el firmador selecciona mal el certificado eso no es un problema de que tenga problema con el token si le sale firma no valida es porque o no se ha bajado la raíz o después de tener algún problema con el firmador eso la persona que sea después me llama y vemos que está utilizando y por qué le sale firma no valida la corte va a aceptar la firma digital que realiza la bolsa de comercio la verdad es que no lo sabemos en principio si la firma digital de la bolsa de comercio que yo creo que sí es la que se da por modernización estarían dentro de las legales ahora ya sí les adelanto que allí estoy casi segura que no puede haber multiplicidad de firma y tampoco en principio servirían para correos para ver los expedientes no se puede pedir esto ya lo vimos creo que todas las preguntas que me han ido haciendo las he ido contestando si a alguien le queda alguna otra pregunta estamos a disposición doctora le pregunto para el caso de los colegiados para esta primer vinculación piden el número de secretaría o no como no no porque solo carga el número de la ventaja del es que es el certificado único creo que es de identificación judicial había tantos expedientes como juzgados ahora no ahora cada expediente es único y tienes tu número o sea que con solo el número directamente ya le va a traer la caratura no tiene ni siquiera que poner el estado es solo el número de gracias voy a interrumpir un minuto para hacer una pregunta a lo mejor ya lo explicaron perdón pero el hecho de que nosotros pidamos la vinculación cuando ya estamos notificados típico de un laboral no implica no implicaría la preclusión porque yo no contesté demanda solo pedí la vinculación ese es el punto a ver es interesante vamos en demanda laboral te llega hoy 10 días 8 pediste claro para no esperar hasta el final entonces bueno entonces lo pudiste pedir el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 el 10 porque tener el 10 el 10 pero y esperas divinamente te la dan y después la compareces divinamente porque a ver abogado cliente ejemplar el primer día te cae con la cédula vos el día 2 lo pediste el día 3 estás vinculado el día 4 hiciste el borrador se lo mandaste todo impecable el día 8 lo contestaste ningún estrés situación idílica de las que hay muy pocas situación normal aterriza el 9 vos contaste el plazo trabajaste toda la noche llegaste al día 10 a ver pido vinculación ni te digo si es el 11 no, no pido vinculación hago todo junto a lo mejor me largo a pedirlo a ver espero un rato porque quiero leer un poquito más a ver qué hay antes de contestarla estamos hablando de las situaciones más límites obviamente lo ideal es hacer un comparendo pidiendo vinculación eso no quiere decir que a vos se te precluyó el plazo de contestar la demanda porque la primera vinculación es esa yo estoy hablando de este caso neurótico donde no tenés más tiempo lo ideal pido vinculación es un mero comparendo me precluye el plazo que está corriendo o sea me dicen ah mira vos compareció y no contestó demanda se olvidó no por supuesto que no simplemente estoy solicitando que me vinculen eso sería lo ideal ¿por qué? porque vos entraste al quiz pudiste ver todo si hay documental escaneada trabajaste con tranquilidad lo que yo estoy contando es la situación límite cuando por razones fácticas no lo podés hacer pero doctora perdón gracias una preguntita si yo pido vinculación y hago todo junto el día 10 se ingresa por el mismo campo se ingresa por el mismo lugar por vinculación todo en el mismo lugar todo en el mismo lugar claro o sea pido vinculación ingreso la contestación de demanda en el mismo lugar todo en el mismo escrito en el mismo escrito claro acompaño documental todo junto señor juez uno solicita vinculación comparendo denuncio domicilio todo contesta demanda electrónico felicito vincule comparendo dos contesta demanda soy apoderado de Juan bien cuando cargo en el blanco pongo primera vinculación contesta demanda doctora una pregunta esto por ahí si se alteran algunos por ejemplo el trámite oral que el primer decreto dice para que comparezca conteste demanda ofrezca prueba si yo comparezco 20 días hábiles a vos te llegas 20 días hábiles suponete que tenés para hacer todo el trámite si si ponele ponele que te llegue lo que fuere vos pedís vinculación desde el día 1 hasta el día 19 y vas a poder acceder al quiz y vas a poder ver quién es el demandante si te mandaron las copias si te mandaron toda la documental o sea es tanto mejor que antes pero no me precluye ¿cómo? no me precluye nada no aunque el decreto diga comparezca contesta demanda y ofrezca prueba porque el decreto me dice que haga todo junto pero yo entiendo que te está corriendo el plazo el plazo te va a ir corriendo pero nadie nadie te va a decir si vos comparecés antes y está dentro del plazo podés contestar la demanda dentro de los 20 días yo entiendo que sí así es yo hablaba por la persona no el tema es cuando uno tiene un lapso de plazo entre la vinculación y la contestación la solicitud no la mera solicitud de vinculación perdón doctora cuando uno pide la vinculación en el caso que dice la doctora que tiene que contestar la demanda en un trámite oral por ejemplo 20 días ahí yo tendría que acreditar para pedir la vinculación mínimamente con el poder del cliente o con algo para que me lo den porque si no cuál es la legitimación que tengo yo para para pedir que me vinculen ustedes para pedir que los vinculen necesariamente tienen que la cédula algo la cédula donde tienen que mandar la cédula o tienen que poder por ejemplo si la persona tiene que aparecer solicito que me vinculen a los fines de contestar demanda porque he recepcionado esta cédula y yo entiendo que ahí el plazo está corriendo de los 20 días porque si yo estoy compareciendo pidiendo la vinculación entiendo que ya empieza a correr el plazo de los 20 ahí pienso el plazo de los 20 no 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 pero si estoy compareciendo no pidiendo la vinculación te empieza vamos de nuevo el plazo de los 20 te empieza a correr desde que te llegó la cédula bueno no obviamente pero si yo comparezco bueno obviamente si comparezco el día 2 o 3 ahí empieza a correr ya 2 días 3 días 4 días pidiendo la vinculación no 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 vamos de nuevo no a mí me llega la cédula hoy el plazo me empieza a correr mañana si yo sin duda o no la solicito a los fines jurisdiccionales el plazo continúa por eso si si el plazo empieza mañana y termina tantos días hábiles como cuantos el plazo del acto que me han notificado por eso ahí la cuestión es la preclusión que habló la doctora que no precluye simplemente está corriendo el plazo contestaré la demanda dentro de los 20 si yo pido la vinculación con el comparendo pero no es que empieza a correr no no corre del día siguiente que recibo la cédula obvio perdón perdón ¿puedo preguntar algo? sí hola ¿sí? ¿me escuchan? bien el tema entonces para clarificar y no quedar con la duda me notifican la demanda yo no la voy a contestar dos o tres días antes de que venza el término para contestar previamente pido la vinculación con un comparendo ¿no? sí bien y si yo comparezco y no contesto la demanda en ese momento la contesto cuando me está por vencer el plazo no se toma como este como no no contestada la demanda porque alguna vez varios años atrás me pasó este compareció retiró el poder la colega perdón retiró el expediente y llevó lo devolvió el expediente el último día con la contestación de demanda y eso trajo interpretaciones diferentes para parte del juzgado si ya había comparecido y no contestó y para otra parte del juzgado se armó ahí una buena pero para pero para vincular también para pedir solo la vinculación tengo que presentar el poder entonces y la boleta de iniciación ¿o no? si no ¿cómo te la van a dar? y en realidad y en realidad no sé qué sucede con la boleta de iniciación porque esto es muy nuevo yo calculo que a lo mejor la boleta de iniciación debiera presentarla con el comparendo o sea para la vinculación necesito para pedir o sea para pedir la vinculación necesito tener el comparendo y la bueja si no no me pueden vincular si no no me van a vincular ¿acreditar la legitimación? claro ¿puedo decir algo? sí, cómo no me parece más prolijo que para pedir la vinculación se pida solo la vinculación justificando con la cédula y el comparendo con el contestación de demanda yo no me arriesgaría con parecer y arriesgarme una preclusión con una está bien todo es nuevo se interpreta la palabra no, está bueno eso pero está doctor tratando de pedir la vinculación nada más no decimos qué vamos a hacer solo necesitamos la vinculación que es un problema un tema de herramientas y después vemos qué medidas procesales hacemos esto lo estamos armando ahora es como que nos estamos planteando las primeras las primeras cuestiones si vos por el mero comparendo estará derecho los plazos que están corriendo se los dieran por precluido la verdad que está aquí en contra del derecho de defensa sin duda si ustedes los tranquiliza decir he recibido esta cédula el mero el mero comparendo en principio no tendría por qué hacerles precluir el derecho ahora de ninguna manera mayor tranquilidad quieren decir a los fines de comparecer a estar a derecho y contestar y contestar demanda y todo lo demás vengo a presentarme compañero poder boleta y solicito se me vincule difícilmente el tribunal pueda entender por eso que a ustedes les precluyó el derecho a lo mejor desde lo técnico porque esto es toda una suerte de novedad a ver qué es lo que estamos pensando nosotros esto es la primera solicitud se equipara al comparendo a estar a derecho estamos en una primera solicitud informática cuál sería la cuestión a lo mejor sería viable como dice la doctora decir solicito me vinculen a los fines de comparecer a estar a derecho acredito legitimación al efecto con el poder que acompaña y con la cédula que he recibido tengo el poder para qué quiero esperar contesto demanda vinculo todo junto me parece que abregamos siempre Rosana le agrego es lo mismo el pedido de vinculación yo el estudio frecuentemente contesta demanda lo mismo que hacíamos por correo electrónico pidiendo la vinculación es con este botón pido vinculación ¿hay que pagar boleta? no ¿hay que acreditar con una cédula? sí con un poder si sos de una compañía o si tenés un cliente sí porque si no ¿cómo acreditás que te interesa eso? pedí la vinculación por correo electrónico y después contesté pero el plazo es de que me llegó la cédula pero doctor ¿para qué sirve entonces? a ver ¿cuál es el sentido de pedir la vinculación? un paso más agregaron no tiene sentido porque yo quiero comparecer comparezco contesto demanda ofrezco pruebas presento ¿para qué? eso lo puede hacer pero cada uno le busca la vuelta que más le conviene algunos quieren ver quieren vincularse ver qué hay otros no bueno contestás vinculás y contestás pero es un paso más que no tiene sentido la típica cédula que llega con la copia de la demanda lo más completa posible pero sin documental más de una vez ha sucedido que cuando se ponen a contestar una demanda que no tienen la documental demanda remite la documental y ustedes no saben respecto de qué ni siquiera de qué tienen que negar a veces no son claras las demandas pero la demanda pero la documental tiene que estar determinada en la demanda el derecho laboral muchísimas veces si es grande lo eximen de la copia entonces perdón Roxana hola ¿cómo están? una situación que por ejemplo puedo traer los que solemos ser abogados del niño muchas veces nos comparecemos en el expediente en el que salimos sorteados y el resto de los expedientes de una historia familiar que tal vez es demasiado grande no nos dan el lugar tal vez pidiendo esta simple vinculación podemos tomar conocimiento de la historia de nuestros representados a lo largo de todo el expediente y no es necesario un comparendo y no es necesario tener plazo yo no estaría tan segura por la modalidad en este caso que vos estás diciendo tampoco podría hacer tampoco sería necesario pagar todos los expedientes en los cuales vos necesitas imponerte porque vos acreditás un interés legítimo para imponerte de las constancias de ese expediente como es ser abogado del niño es un tema son todos interrogantes que nos van a ir sucediendo pero si vos con el niño solamente vas a tener actuación profesional por ejemplo en el régimen de adecuada comunicación pero en el divorcio hay muchísimas constancias graves por dar un ejemplo de lo que fuere vinculado ese menor es factible que vos puedas relacionarte en el expediente al solo efecto de imponerte de las constancias y no tener que acompañar a lo mejor una boleta profesional porque vos no vas a tener una actuación allí eso es una buena oportunidad también que esto podría plantearse son todas cosas nuevas que nos van a ir sucediendo pero yo creo que a veces uno tiene la necesidad de pedir vinculación por ejemplo para acceder a documental o como es como dice la doctora en este caso que puede ser un expediente con exo donde uno a lo mejor no va a tener actividad profesional en sí me preocupa enormemente la situación actual de los juzgados que cada juzgado determina la modalidad para seguir el proceso porque prácticamente para eso también mandaron desde la corte el juzgado tal va a tomar las audiencias testimoniales presenciales el artículo tanto por zoom en fin virtuales cada juzgado determina su modalidad y ahí me preocupa cuando un juzgado determine que la modalidad del comparendo con la vinculación ya lo considera como no contestada a una demanda sobre todo los que estamos del lado de las empresas donde queremos una seguridad absoluta yo creería honestamente que no podemos pedir una aclaratoria lo podemos plantear eso es una buena inquietud que hoy nos queda que sería en síntesis yo creo que todo esto se genera por la por la lentitud porque todos los juzgados no actúan de la misma forma por el miedo de que estemos los últimos dos días metamos contestación de demanda y no nos vinculen y aparece el escrito después y perdemos el plazo o sea esto es un tema por la inseguridad jurídica que hay exactamente aparte la vivimos todos los días es muchísimo más es muchísimo más seguro yo no le veo tanta inseguridad jurídica lo que era realmente inseguro a mí me parece que esto a nosotros nos da todo otro margen de seguridad con constancia y pudiendo acreditar nuestra presentación porque si después pasará algo que no corresponde a derecho tenemos los elementos imprescindibles para pedir la anulidad de lo actuado esto pasó toda la vida presentó un escrito tengo el sello le di la mano al secretario le di lo saludé al empleado de mesa de entrada y se olvidaron de agregarmelo y después me tienen por no contestar a la demanda salgo corriendo acompaño copia esto pasó siempre yo creo que acá va a pasar muchísimo menos que en el expediente papel lo que a mí sí me parece inseguro y que por eso esto se ha modificado y ha sido pedido nuestro muy insistente es terminar con la vinculación a través del mail y quiero decirles que tenemos reclamos pendientes yo creo que se ha avanzado mucho pero quiero decirles que nosotros trabajamos digamos muy estrechamente con la gente informática pidiéndole permanentemente las necesidades que los colegas nos van haciendo llegar hoy sabemos que el principal problema que tenemos los colegas es el peso del archivo que es muy liviano digamos nosotros pedimos que nos amplían la capacidad y también algunas cuestiones por ejemplo nosotros tenemos cuestiones vinculadas a que nos gustaría que nos dieran una suerte de encargo electrónico sin necesidad de imprimirnos las constancias en fin nosotros es un tema por ejemplo otro tema que nosotros pedimos mucho es que la posibilidad de poder directamente enviar el escrito en cualquier horario y no necesariamente en el horario de atención del órgano jurisdiccional es decir lo hicimos lo enviamos y nos lo sacamos de la cabeza no tenemos que estar al otro día de la mañana eso es un tema que no solo nuestro colegio sino toda la federación ustedes saben que lo que está ya está muy publicitado que todos los colegios de abogados de la provincia de Santa Fe han formado en un hecho realmente significativo histórico para la defensa de nuestros intereses gremiales la federación de la abogacía de Santa Fe lo que por supuesto nos da otra posibilidad de diálogo con el Poder Judicial de un modo en conjunto digamos no atomizado y además realmente relevando las necesidades que se tienen toda la provincia así que desde la federación quiero decirles que nosotros seguimos insistiendo este tema del horario y este tema del peso de un modo sostenible de la capacidad del expediente ¿cierto? del archivo de un modo sostenido vamos a ver qué éxito logramos pero que hemos logrado éxitos importantes y que realmente nos han escuchado es cierto porque uno de ellos era terminar con el cargo posdatado y realmente lo hemos logrado o sea nosotros independientemente de la fecha que tenga el escrito lo que a nosotros nos notifica es la fecha del sifo y eso está bien y se terminó con toda la la problemática que antes existía con la firma del libro o sea yo creo que hay logros muy importantes pero bueno hay que sentarse hay que plantearlos otro tema que nosotros insistimos mucho es poder trabajar de un modo digamos más pudiendo visualizar nosotros de algún modo qué es lo que ven en el tribunal a ustedes les habrá pasado que muchísimas veces el tribunal dice pero yo no veo lo que ustedes ven nosotros no vemos la pantalla de ustedes entonces nosotros ese es un tema que también estamos trabajando cómo nosotros acceder a cuál es el perfil aunque sea un perfil simulado para poder ver cuál es la dificultad que tiene el juzgado en entender nuestras necesidades hay muchas quejas vinculadas desde los mismos funcionarios de los órganos jurisdiccionales con relación a que por ejemplo ellos no ven las cédulas agregadas por el mismo perfil que nosotros en fin hay muchísimas cosas para mejorar y por supuesto que nosotros estamos siempre atentos a todas las quejas o las sugerencias que ustedes nos hacen porque eso nos permite conocer y además mejorar nuestra forma de trabajo estoy mirando si hay alguna dice se estableció la obligatoriedad pero se prohíbe presentar en papel no se va a poder presentar más en soporte papel en realidad hoy el soporte papel está en una cuestión muy muy excepcional no creo que no es una prohibición absoluta pero si tendemos al expediente absolutamente digital va a llegar un momento que no va a existir más el expediente papel ya que yo creo que nosotros tenemos que tratar de obviar esa posibilidad estoy mirando creería que todos los demás la charla va a estar cargada en el canal de youtube del colegio por si alguno quiere repasar un poco lo que se ha dicho pero que bueno que en definitiva todos estos temas llegan llegan al poder judicial se plantean desde la comisión y desde el colegio y que todo el aporte de ustedes también es muy muy bueno y muy válido para ver todos estos detalles que hacen al día a día no sé qué te parece Roxana si hay alguna pregunta si uno quiere preguntar algo más acá veo Amalia Martorano que no la veo a ver la vamos a buscar no te estoy viendo Amalia ni te siento la voz pero acá está Amalia a ver pero no sé que la ve estaba preguntando qué pasa si no llega a la casilla de cédulas y luego aparece agregada en el expediente yo no sé en qué momento te ha sucedido este año me pasó que en la casilla de cédulas no estaba porque yo imprimo el listado de cédulas y nunca apareció en casilla de cédulas y de repente me vean una cédula de hace un mes ves en el expediente la cédula de hace un hola Amalia ¿cómo estás? ahí te veo ¿sabés qué? ahora no lo vamos a poder realmente eso hay algo que no está bien porque eso no debería suceder o bien la cédula que te mandaron está tu nombre pero no te la mandaron a vos en cuyo caso no estarías notificada todo eso lo podemos resolver yo te pediría claro precedentes y si no manda una consulta a viste el mail que está en la web que es así si usted consulta exacto de correo para que nosotros para que podamos ver si realmente a vos no te llegó a tu casilla de correo porque a lo mejor no la ves para saber realmente qué sucedió porque a lo mejor en el texto dice cédula Amalia Martorano pero cuando tildaron para mandarla se la mandaron sobre todo si vos estás por compañía de seguros que creo que vos estás por compañía de seguros a veces se pusieron Amalia Martorano pero la cédula se la mandaron a la ciudad de garantía o bueno puede ser bueno poder encontrar la explicación y me preocupó porque no 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 pero eso eso es importante para ver a veces que sucede se consigna el nombre del profesional pero en rigor cuando se tilda para mandarla en un momento dado había un problema que era que tenían la posibilidad de mandárselo a sí mismo entonces y casi que parecía en un momento como que parecía que así quedaba por desee entonces me parece que se la habían mandado pero eso por eso te pregunté cuando te sucedió pero eso se corrigió ahora como yo sé que vos sos abogada de compañía de seguros podés tener demandados múltiples y a lo mejor está tu nombre pero se lo mandaron a otro puede ser eso puede llegar a ser eso cualquier cosa consultalo porque si no está en tu casilla de cédulas la verdad es que técnicamente vos no estarías notificada porque no quedás notificada porque la suban la notificación es la que a vos te llega y si nunca la suben estás notificada igual claro sí 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 eso sí eso sí preocupada porque si esto puede pasar o se reitera es peligrosísimo no no la verdad es que no hay no estarían habiendo muchos casos ahora tengo unos casos que me han llegado de cédulas que me voy a sentar a analizarlo pero eso hubo en algún momento muy al principio este problema después eso se corrigió ahora puede suceder que sea un error de la persona que lo manda en que esos casos la hacen ahí pidió una María se me fue el nombre ahí María José sí buenas tardes quería preguntar por el tema de la firma electrónica en la que otorga la bolsa de comercio ¿podrá el colegio en representación de los abogados gestionar ante la corte esta admisión esta admisión de esta firma electrónica esta firma digital que es muy conveniente aparte porque no tiene costo porque es muy práctica es una aplicación en el teléfono y por ejemplo yo intenté cuando el colegio ofreció la firma el token junto con el sistema a través de los bancos en verdad no estaba ninguna de las posibilidades porque a veces en un banco tenía tarjeta pero tenía que ser con tarjeta nueva en otro tenía la cuenta pero tenía que ser con una cuenta nueva por lo tanto la verdad que a mí no me fue útil ninguna de esas posibilidades que me otorgaban y cuando me dieron la posibilidad de la firma electrónica en la bolsa de comercio que accedí fue un trámite muy rápido y muy práctico porque es una aplicación en el mismo teléfono y no tiene costo estaría interesante porque la finalidad la cumpliría igual estén dando una entidad como es la bolsa de comercio de Rosario digo como inquietud María José primero dejemos bien en claro que si es firma digital o firma electrónica firma electrónica no firma electrónica es otra cosa que no es lo que estamos hablando firma digital es un error con respecto a la bolsa de comercio he escuchado esto que vos me decís no tengo constancia de quien la emite la verdad que desconozco eso como decía Rosana tiene que ser emitida por una entidad autorizada por lo que era la ONTI por el Estado habría que averiguar eso y con respecto a la si podemos hacer un tipo de gestión para averiguar y con respecto a los bancos hay una opción que es la opción más favorable que todos optan por el banco municipal porque si no tenés la tarjeta te la otorgan la tarjeta así que no sé quizás no te lo habrán comentado ahí pero si no tenés ninguna y hay una posibilidad la del banco municipal es la más potable porque te cubre todo pero bueno eso por si a lo mejor no te lo dijeron y con lo del banco la bolsa de comercio averiguaremos a ver si en realidad es viable o no estaría buenísimo sí yo creo que tiene todas las condiciones ahí algo me habían explicado pero yo no soy muy buena en todo lo que es tecnología así que sería incapaz de repetirlo pero bueno ustedes saben más que yo al respecto digo como inquietud de mía y de varios estaría bueno gestionarlo en la corte sí si salió la publicación o si no sé no he visto publicaciones de la bolsa deberán decir quién le da quién es la la autoridad de registro la entidad certificante que le da esa firma desconozco la verdad que no conozco la nuestra la que pudimos contratar nosotros es la que como dijo Rosana en CODE que es la una de las más viejas autorizada del país y que está autorizada por el Estado Nacional esta también está autorizada por el Estado Nacional no me digas cuál es la sigla porque la sé pero pero bueno pero creo que ustedes es una cuestión a ver perdón perdón quiero quiero aclarártelo porque ya lo dijimos el Poder Judicial a Vinicio siempre digamos adhirió al tema del token por una razón de mayor seguridad en principio es cierto lo que vos estás diciendo que la entidad que expide esta firma la firma remota digamos es un ente certificante que depende del Estado Nacional ahora en este momento todavía no está aprobado que pueda utilizarse digamos lo que hasta ahora sabemos es que tiene alguna cuestión relacionada por ejemplo con la circunstancia de que no puede haber dos firmas en un mismo documento cosa que puede suceder en el ejercicio de nuestra profesión dos firmas digitales no es firma electrónica en principio no sé si estamos hablando de la misma cosa porque no es una firma la firma digital por eso lo de electrónica fue un error mío con respecto a la doble firma de firma remota que vos me estás diciendo yo creo que en algún momento no es mucho podrá analizarse cómo funciona la corte misma lo evaluará de hecho hoy ha sacado una comunicación que fue la que yo les adelanté donde es como que se amplía digamos un poco más el espectro para que hay seis organismos que son autoridad certificante y una de ellas excepto que vos estás comentando que firma remota hasta ahora no tenemos práctica en este tema pero seguramente en breve también nos sentaremos a analizar tendremos que ver los niveles de seguridad en fin se tendrá que hacer un poco más un análisis yo sé de una colega que la ha utilizado que la viene utilizando la tiene por algún motivo desde el año pasado porque también es para corredores inmobiliarios obligatoria ahora y no ha tenido ningún problema la ha presentado en el sistema judicial sin ningún inconveniente pero sería bueno que sea efectivamente avalado por el sistema judicial por eso no quiero seguir hablando de este tema porque puede confundir un poco error pero como inquietud y como no 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 porque de hecho nosotros ya lo tenemos como inquietud perfecto nosotros ya lo venimos trabajando y lo venimos consultando por eso te puedo decir estas cosas que sé que no admite firma múltiple no sirve para correo lo tenemos como inquietud lo que pasa es que hoy ante la proximidad de la obligatoriedad nosotros queremos decir justamente que tenemos dos opciones y que por dos opciones seguras si después esta finalmente también funciona con eficiencia cuanto mejor cuanto más haya pero bueno tipio es lo que hoy es lo que tenemos y a lo que nos queremos digamos sobre todo como te podría decir en algún punto concientizar de la necesidad de que sí o sí queda muy poco tiempo para que todos lo tengamos y somos muchos colegiados y en este momento en los turneros hay lugar la idea sería no llegar a una situación donde después no tengamos lugar dos días antes de la obligatoriedad bueno yo creo que en líneas generales están todas las preguntas respondidas que he estado viendo les agradezco a todos los que justamente nos agradecen por la charla esto como pueden ver no es una charla de capacitación sino fundamentalmente de analizar entre todos cómo funciona el sistema frente a nuestras cuestiones procesales y jurisdiccionales que realmente nos hacen nuestra responsabilidad profesional y poner en algún punto algún llamado de atención sobre esas cuestiones para dar más seguridad de nuestro trabajo yo les agradezco por la paciencia que siempre me tienen porque me escuchan y bueno la verdad es que espero que esencialmente eso es lo que nos mueve a hacer les agradecemos mucho la presencia de todos a los miembros del directorio que están acá a Carlitos a Verónica y a todos no sé si hay algún otro y será hasta la próxima bueno gracias Rosana y esto va a quedar grabado si no es hoy la tarde mañana lo suben al canal de YouTube del colegio también para que lo puedan repasar nuevamente gracias gracias a todos buenas tardes